¿Qué es el FMI? El FMI será de 2.2% y en 2016, en el mejor de los escenarios, el avance será de 2.5%. México crece poco por la ausencia de motores internos y quizás sea momento para que el gobierno revise, ahora sí, la política fiscal para alentar la inversión del sector privado que sigue estancada con todo y las bondades de las reformas.